Reporte Cien Sí, te platico Juan Carlos Que el pasado lunes 7 de noviembre La semana pasada El área de afiliación directa Del Infonavit Recibió un correo de solicitud Por parte del área de recursos humanos Del ayuntamiento de Hermosillo Solicitando la baja De esos 1.409 trabajadores Sí Inmediatamente Fuimos informados Como delegación Y nos dimos a la tarea De investigar Que era lo que estaba sucediendo Y para la sorpresa Pues resulta ser Que esos trabajadores Todavía tienen Una relación laboral activa Es decir Ni los han despedido No los han liquidado Nos dimos cuenta Que les quieren quitar La prestación de vivienda Del Infonavit Que se ha venido pagando La aportación Se ha venido Pagando por parte Del municipio Desde el año 2008 ¿No? Sí Entonces Vimos una situación Muy delicada Juan Carlos Pues porque Una prestación De un trabajador Es sagrada Tanto la prestación De salud La de vivienda Y otras que tenga Cualquier trabajador Pues no se tocan ¿Verdad? Por eso se llaman Prestaciones Y son obligaciones De los patrones Que tienen que cumplir Con 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 esa parte ¿No? Entonces Definitivamente La solicitud No procede No se van a dar De baja A esos trabajadores El compromiso Del Infonavit Es precisamente Ver por los derechos De todos los trabajadores Que están asiliados Al instituto Sí Entonces Pues esa Esa es la situación Y Y aquí pues Aprovecho el espacio Pues Para hacer este Tipo de De aclaraciones Sí Y sobre todo Decirles A todos esos Trabajadores Del municipio Hermosillo Que estén tranquilos Que nosotros Vamos a estar Del lado de ellos Sí Y del lado De la razón Y el derecho Sobre todo Sí Este correo Este correo electrónico Es una vía formal Para hacer una solicitud De baja Por parte del ayuntamiento Hacia el Infonavit Sí Normalmente Todos los movimientos Se hacen a través De medios electrónicos Sí Hay un enlace En el área de recursos humanos Del ayuntamiento Y es Por como se ha venido trabajando Sí Y venían los nombres En este En esta solicitud En este correo De los mil cuatrocientos nueve Trabajadores Sí En el archivo En el correo Venía un archivo Viene un archivo Al punto Sí Con toda esa relación Y la solicitud Reza así Que se dé de baja A estas personas De Infonavit Sí En concreto Era una baja De mil cuatrocientos nueve Sí Y dice ¿Por qué? O sea Justifica el ayuntamiento ¿Por qué? No 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 exponen el motivo Simplemente Solicitan la La baja De sus trabajadores Son mil cuatrocientos nueve Empleados del ayuntamiento Hermosillo Que están en activo Están en activo Y que actualmente Están trabajando Sí De hecho De hecho Los sindicatos Del ayuntamiento Se acercaron con nosotros La semana pasada Porque también Estaban muy extrañados Y ellos mismos Fueron los que nos informaron Que todos esos trabajadores Estaban activos ¿Estos mil cuatrocientos nueve Ya han ejercido su crédito Infonavit? Algunos de ellos Sí Al parecer Algunos de ellos Están ya con crédito ¿Se puede dar de baja Alguien que ya ejerció Su crédito Infonavit? ¿Cómo lo va a seguir pagando Si lo dan de baja? Es correcto Solamente Que lo despidan Y si ese trabajador Tiene un crédito Pues lo tiene que pagar De forma directa A través de los canales De pago Del instituto ¿No? Sí Florencio Díaz Armenta Ya se comunicó Contigo Como delegado De Infonavit Dio una declaración En el imparcial Sale una declaración Este 13 de noviembre Ayer domingo Donde dice El secretario del ayuntamiento Que Se ha circulado Información parcial Sobre la situación La cual busca Únicamente Que sean beneficiados Los trabajadores Y que tengan acceso A vivienda No queremos afectarlos Lo que queremos Es que tengan vivienda Queremos ayudarles Para que la obtengan Si algunos trabajadores Desean permanecer En el Infonavit Están en todo su derecho Para quedarse No hay ningún problema Pero bueno Mandaron la lista De 1409 Ni les preguntaron Yo creo ¿No? Y Yo hasta ahorita No he recibido Alguna comunicación Por parte Del ayuntamiento De Hermosillo Lo que sí te puedo decir Por ejemplo De esos 1400 trabajadores La mayoría El 90% Ya precalifica Para un crédito Del Infonavit Es decir Ya reúne Su puntaje Para ejercer Su derecho Al crédito Entonces No hay congruencia La solicitud De la baja Y lo que Está exponiendo Y lo que está exponiendo Por ejemplo El secretario Que me está comentando Que quieren ayudarlos Hablan de un fondo municipal Para la vivienda Que facilitaría Trabajadores Del ayuntamiento Acceso a vivienda Con crédito Con una tasa fija De 10.2% Es lo que dice ¿Se puede sustituir El Infonavit Por un fondo municipal Del propio ayuntamiento? Del propio ayuntamiento No Es ilegal Es ilegal De hecho Con todo respecto Es una vacilada Sí Eso que está Exponiendo El municipio Porque prácticamente Ese programa Que están fomentando Es llevarle Una solicitud De crédito A Bancomer A la área Hipotecaria De Bancomer Pero pues No es ningún Fondo de vivienda ¿Sí? Sí Y ellos argumentan Que Que ese va a ser El programa ¿No? Pero pues Igual te puedes ir A otro banco A Bancomer A HCBC O sea Una persona Un trabajador Del Infonavit Un trabajador Del ayuntamiento Que tenga derecho A Infonavit También puede solicitar Punto y aparte Un crédito hipotecario Vía banco Exactamente No necesariamente Renunciar a su Infonavit ¿No? Sí Exactamente Sí es Es parte de lo que Nos encontramos Ahí en Sí En la investigación Que hicimos La semana pasada Pero pues yo te puedo decir Que ahorita Las condiciones De crédito Del Infonavit Como nunca Son las mejores Del mercado Inclusive mejores Que las de la banca Hipotecaria Por ejemplo La tasa promedio De interés De un crédito De Infonavit Actualmente Anda como en el 7.5% Sí Es la tasa Que nos ha arrojado El historial Sí Promedio En este año ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque recientemente Con todas las reformas Que se le hicieron A la ley Del Infonavit Ayudaron Para ofrecer Mejores condiciones De crédito A los derechohabientes Ya la mensualidad Es fija La aportación Que sigue haciendo El patrón No la empresa Del trabajador Ahora se va A bono Al capital Sí Y eso da por resultado Pues que el crédito Se pueda pagar Hasta en 15 años ¿Sí? Ya no en 30 años Entonces No hay manera De que la banca Privada Pueda ahorita Competir Con Sí ¿Por qué estos Trabajadores Tienen Infonavit Y no Fonacot? O este Más bien este No es Fonacot Es este Fovistezón Más bien ¿No? Fovistezón Fovistezón Pues yo Yo desconozco Ahorita El motivo Lo que sí sé Es que en el 2008 En esa administración Municipal Se solicitó Al Infonavit Adherirse al programa Del fondo de vivienda Para pagar las prestaciones A Infonavit Eso fue Creo que En la administración De Ernesto Gándara Y desde el 2008 A la fecha Pues se ha ido El municipio Ha estado pagando La aportación O sea Cotizan Con Infonavit Y cotizan Al Istezón La prestación De salud Sí Creo que sí Es con el Istezón Los trabajadores Del ayuntamiento La de vivienda La están pagando Al Infonavit Al Infonavit Es la prestación De viviendas Con Infonavit No con Fovistezón Que es una prestación Para trabajadores Del estado Es correcto Es que con Con los gobiernos Municipales Se hace un convenio De organismo Público Sí Que es un mecanismo Es una herramienta Para que trabajadores De un gobierno Municipal Puedan tener La prestación Del Infonavit Sustituyen La del Fovistezón Por la del Infonavit Ahora Florencio Díaz Almenta Fue delegado Del Infonavit No creo que desconozca Esto de que no Puedan hacer Las bajas No debe desconocer Exactamente Él en su momento Fue delegado Del Infonavit Él sabe perfectamente Cómo Cómo trabaja La prestación De viviendas Sí Dice el ayuntamiento Que en esta semana Van a convocar Una rueda de prensa Para aclarar La situación Que únicamente Busca beneficiar Los sindicalizados Pero bueno Vamos a esperar La posición oficial Del ayuntamiento Por lo pronto Entonces existe Una solicitud formal Del ayuntamiento De Hermosillo Para dar de baja 1.409 trabajadores De Infonavit Infonavit responde No se puede No es procedente Por la ley federal De trabajo Y la misma ley Del Infonavit Sí Muy bien Los patrones Ya adquieren Ciertas obligaciones Para el pago De la prestación De vivienda Muy bien Delegado Del Infonavit En Sonora Muchas gracias Vladimir Barbosa Por tomar esta llamada A ti Fui Carlos Gracias Saludos Hasta pronto Reporte 100 Bien Presidente Capitão